Estrella ahí, cancioncita, hay una canción que nace la inspiración de Luis Carlos Sedeño, se inspiró por culpa de un error. Más que lo escuche en el infierno, se daño, guapa. Más que lo escuche en el infierno, se daño, guapa. Más que lo escuche en el infierno, se daño, guapa. Es cierto que fallé, la tentación siempre le gana al hombre Con el dado por placer, hoy mi sentencia me llevo a perder El verdadero amor de una mujer de corazón tan noble Por culpa de un error, ahora en la vida me tocó perder Si tú no estás mujer, yo te aseguro no seré feliz No volver a nacer, en este mundo quien me quiera a mí No ha vuelto a florecer, aquella rosa que sembré por ti Por un falso querer, perdí la vanidad de mi jardín Si tú no estás mujer, yo te aseguro no seré feliz No volver a nacer, en este mundo quien me quiera a mí No ha vuelto a florecer, aquella rosa que sembré por ti Por un falso querer, perdí la vanidad de mi jardín Por culpa de un error me tocó perder, el amor tan grande de un bello querer Víctima del pecado y del placer, hoy me encuentro solito y sin mujer Una diablo vestida de mujer, le gastó al infierno y sin saber qué hacer No volver a nacer, aunque nadie lo oiga saber Son casas que no debemos cometer Vaya René Vidal, mi compadre 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 Y aquí está, esa bella melodía, que no es la inspiración de Luis Carlos Sabaño, por culpa de un petón. ¡Vaya Benjamín! ¡Besito para papi! ¡Ay, papá Richi! ¡Voy a gritarlo a Sabaño en sintonía! ¡Voy a gritar! ¡Ay, ay, ay! ¶¶ ¶¶ ¡Sí! ¿Por qué?